Hola, hola, vamos a hacer el tutorial del truco Bromson Rolls Ya, para Hippie Hopie Ahí va Fíjense, con la argollita, nada más está Más atrás El aro, va en esta posición De aquí se lanza y cae esta mano, entonces Después todos los dos, que hacemos Y después para el otro lado Hace contacto casi todo el truco Y después con los tres, es lo mismo Ahí, ahí, hay cascada Por aquí estoy grabando, vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Más